Giralda Era la pena de la petenera y era un vuelo de llanto y agonía Entre el celo y la muerte y la armonía de la amargura ardiendo como cera Esta pastora sobre su araibera, nuestra señora de Andalucía Clavis de Sal, Triana de la Luna, Málaga del Jazmín Córdoba amante, Cádiz de Sal, Triana de la Luna Le dan el vino del sol del olvido Y ella que el grito y el silencio a una raja el granado rojo de su canter Y entrega el corazón y su latido era un vuelo de llanto y agonía Entre el celo y la muerte y la armonía de la amargura ardiendo como cera Esta pastora sobre su araibera, nuestra señora de Andalucía Cádiz de Sal, Triana de la Luna, Málaga del Jazmín, Córdoba amante Cádiz de Sal, Triana de la Luna, Málaga del Jazmín, Córdoba amante Cádiz de Sal, Triana de la Luna, Málaga del Jazmín, Córdoba amante Cádiz de Sal, Triana de la Luna, Málaga del Jazmín, Cádiz de Sal, Triana de la Luna Le dan el vino del sol del olvido ¡Gracias!